3, 2, 1 Pinkmans Cerdos Gases De todo Zombies, esqueletos Blaze Se va complicando cada vez Y se va complicando los bichos Nosotros elegimos el tipo de 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 zombie o de Monstruo que queremos Empezar, pero lo que más se nos Complica es que casi 20 minutos no nos damos cuenta De que con diamantes Y palos se puede hacer Una espada y también Una armadura, lo vais a ver Así que espero que os guste, dadle un like Suscribiros que eso me ayuda muchísimo Y que tenéis aquí un discord muy bonito En el que podéis charlar, jugar y estar con nosotros Haciendo directos o grabaciones Con los juegos que estamos presentando Y bueno, espero que os guste el vídeo Y nos vemos dentro A ver Parkour ya hemos hecho mucho ¿Crivia? No sé A ver O puzle Arena, venga Arena No sé qué es esto De la arena ¿Qué dice? Open blaze Open gate Hostia, hay que matar Hay que matar Arena Arena 1, arena Bueno, esta actividad es la más gracia La más gracia 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 es la más gracia Ok Esto te lleva al vendedor ¿Qué cosa? Esto, te lleva al vendedor Púlsalo Ok Mira, ves Oh, me llevo ¿Pero por qué me llevo a mí? Se hacen encantamientos aquí Ah, vale Parece que vamos a tener que matar a alguien Sí, parece que sí ¿Qué te ha dado? Con un diamante, un palo Ya me enseñan Arena Retour Normal, easy o hard ¿Cómo lo quieres? Normal, normal, ¿no? Normal, vale Normal Vamos a empezar con Open blaze ¿Tú crees que no es muy difícil un blaze? Pues ya se ha activado Lo siento No, espérate Que se puede resetear Coño Porque un blaze es demasiado Para nosotros Ni siquiera no lo tenemos Eh, a ver Es que Yo creo que Eh, zombies Sí, lo mejor Eh ¿Y aquí? Pues ya le das Y vaya arena Que tenemos todos los visitantes aquí Mirándonos Eh, aplausos Exacto Que comience el Espartaco ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Ya se han activado Ya se abrieron Ya, 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 ya Dale, que tú puedes Ah, la lava, la lava Pero no me dé a mí ¿Qué es eso de estar peleando con la mano? No lo veo muy eficiente Ya, ya, ya Tíralo eso a la lava, si no Sí Trato, pero Déjame ver una cosa Empújalo aquí ya Eso, tú Quédate ahí Eh, están tropeando algo Diamantes En el centro En el centro están tropeando diamantes Cada vez que tiramos uno Me van a matar ¡Ah! Me matan Haz lo mismo que yo Ponte en la orilla Ponte en la orilla Así, así Bien Quedan más zombies, tú Joder, tío, pero No salga No, no No voy a salir ¿Y tú, estos zombies? No, muerto Dejarte la puerta abierta Eso se nos está No tenías No tenías Eso Me has quitado los diamantes Para cogerme un arco Y mostrarlo Ahora no lo puedo mostrar Tengo que esperarme Hay que recetar el mapa Que no me dejes recetar Olo, lo, 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 lo Qué buenos tú Encima Ya Bueno Pero por qué los reseteas Si podíamos matarlos Con tú, estos zombies No podíamos Vamos a ponerlos fácil Sí Zombies Zombies Ahí, facilón Hello 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 Vale, a ver Te persiguen a ti Y a ti también Uno de con espada Tú No, yo soy abuso Venga, va Bueno A ver que están todos Bueno Ponte la orilla, ponte la orilla, que te persiguen a ti Todos, ponte la orilla Tremenda tirria, eh Y vienen más, eh Voy a tener que hacer una visita al centro Ya llevamos 20-23 A la centro, centro, centro Vete al centro, yo me cargo el zombi No sé si es que tenemos que Que poner algo, no sé No, yo creo que Es si Uh, parate Mira, vamos viajando He dicho que habían ¿Qué pasa? ¿Qué piensas? No, aquí se ponen cosas Ah, no, hay que comprarlo, eh Está bien, entiendo Ah, que se puede poner cosas ahí dentro En el bacon No, en el bacon Espérate Déjame comprar el bacon No A ver Te voy a comprar Eran 3 bloques de diamante Creo que tienen No, o sí Sí Ajustado No Todavía necesitamos más diamante Más diamantes Vale Porque, concho De verdad que Que a veces uno está en la vida, eh Hostia Una espada diamante Que se puede hacer, hombre Con un palo Y diamantes Hostia Tú No me he dado cuenta Y también Se puede hacer Eh Eh Armaduras Madre mía Tú Lo mejor es una pechera Yo voy a conseguirte diamante ahora Te voy a dar una espada Vale A ver A ver Y un sombrerito Mientras tanto Toma Voy, espero que Yo me voy a Atra tuya Me voy a matar Me voy a matar con ello ahora Espérame ahí Ahora es mucho más fácil, hombre Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esto después lo Lo Cantamos Y ya está Ya, mira Ahora Eso era No eran 15 No, eran 40 y pico 40 y pico Bien, bien Perfecto Pero cuántos salen Pero ahora vienen Diamantes Tú Con diamantes Con oro Y de todo Es que yo creo que te da las últimas rondas La que me ha pegado Cuidado con el de El de la El de la hacha Me he dejado A A A dos corazones Cuidado de que no te roden Échate pa' atrás Échate pa' atrás Mira, yo me quedo ¿Cómo mantienes el botón Para no dar clics Todo el rato? No, hay que dar clics Sí o sí Dos corazones Pero bueno Y no Que ya Yo vi un anuncio Que decía Que estaba deshabilitado Mira, veis Si lo puedes desconectar Ah, que hay que inserte Un bloque de diamantes Hostia, tú Pues cógete los diamantes Corre Ay, sí Lo veo, lo veo El agujero Yo me ocupo Yo me quedo aquí Voy a intentar conseguir Más diamantes No, no Ven, 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 ven Que te voy a dar Tu armadura entera No, no, ven, ven Ahora no puedo Contrata a zombie Está bien, no te mueras No te puedes A ver Ok, ya voy para allá Te veo fajado, eh Es que me han dado Una tunda A ver Bueno, bueno, bueno No me dan chance No me dan chance Hay demasiados aquí Pero mira yo lo que tengo Deberías entrar, hombre Y como si ahí hay de toco Me paga Venga, que me los traigo Todos yo Y voy a ayudarte Ven Rápido Ahora, ahora, ahora Sí, sí, sí Voy a ir para allá Ahorita me dan Una agarrada a mí Corre, corre Corre, corre Buena Los hemos matado todos De golpe Ha sido guapísimo Tú, la escena Cógete los diamantes Que yo no subo ahí Ya me he muerto Dos veces Con tantos diamantes Ya Te haces la armadura Sí, vamos a tener la armadura Y el otro bloque de diamante Bueno, o sea Tú Está difícil Sí, sí Oye, voy a hacer una cosa Que me ha saltado la alarma Vale, perfecto Y vamos a tener que Consejo Ok, vamos a Hay que matar el ghost Para que nos dé experiencia Te di flechas Ahora hay que tumbarlo Vale Voy a coger mi arco Mira malvado Ven acá Se ha pasado Ah, pues lo ha matado Dos golpes No, dos golpes Fue que le di Ah, uno Entonces, por ejemplo Ahora podemos encantar Te dio cinco puntos de experiencia Sí Entonces, esto es ahora Momento de encantar Cuño Dame a comprar la pilasuli Se ha cambiado el mapa ¿Cómo? Mira la luz No, no, no Eso Compré Esa vaina El bitcoin Lo compré Ah, vale Déjame A ver Encantado No tenemos nivel suficiente Para encantar aún No Yo creo que es nivel 10 O algo así No, pero si La pés lo di Sí, sí Yo compré aquella Vámonos para Vamos por la siguiente horda La siguiente horda Es Los creepers Yo creo que empezará con los creepers Y así no nos quita más Yo creo que los creepers Van a ser la mejor idea Pero antes Espérate Antes de darle Déjame poner aquí fuerza Para comprar fuerza Fuerza Uno o dos Creo que nos va a dar A la bruja Hostia, a la bruja Nos van a matar al final No Yo creo en Tienes como suenan Están dando palmadiras Putas brujas Ya me envenenan Yo así A mí también Pero Te envenenan Y te dejan hasta el final Y ya está Ey, no Hay que echarle para atrás Hay que echarle para atrás Hay que echarle para atrás Esto es arco ¿Me da vida o qué? No Me voy, me voy Me ha matado Se están matando Mutuamente Déjame aprovechar Que no me maten Que no me maten Que no me maten Bien El Ghost Oye, ¿por qué me rebotan Las flechas Y no caen bien? Bueno, a medio corazón Me quedé Coge los diamantes Espérate que te da A medio corazón Y si me tiro Así yo puedo tener Chance a morir Espera que te pego un golpe Normal ¿Por qué vas a dar normal? ¿Eh? Normal Has puesto la dificultad normal Sí Bien, perfecto Bueno, toma Voy a dejar esto aquí ¿Pero se ha abierto dos? ¿Sí? Yo te encarga de los creepers Yo de las arañas Está bien Yo lo veo válido Sí, sí Está bien Lo bueno es que Sé cómo va esto Ah, me está pegando Ya, ya, ya Lo quité, lo quité Dios, se matan entre ellos Tú Es que están tan juntos Ya voy Ya voy Y lo pongo aquí Vale, ya está Ya está Ya ha salido Bueno, aquí Araña eliminada Venga, va Ahora estos Coño Estos van a ser los problemas Si me agarran A mí Vamos, dale, dale Coño, ya la viene Esto Va para allá Jodón Pero bueno Eh, le podemos dar a la A la esta, ¿no? Lady, lady ya Ah, a la bola, a la bola ¿Cómo se rebota la bola? Ahí, ahí, ahí ¿No tienes flecha tú? Sí, pero Quiero rebotar la bola A ver si lo consigo Ah, no Dale, dale, dale Bien Ok, creo que puedo más de otra Eh, ¿puedes traer Puedes comprar flechas? Claro Ya sé cuál elegir Los magma clubes Aquí está Los magma clubes Ok Estos sí que son fáciles Déjame, se me va el de bloque de diamante Alguno que se multiplicaban No me acordaba eso Hice tres ahí, bloque de diamante Uno para cada Cosa que nos faltaron Tío, ¿cuántos enanos tienes esto? ¿Qué han hecho? Están saliendo hijos Oh, qué rápido Sí, sí Dale, dale No tiene frito No, que me matan Que me matan Hay que dejarlo chiquitico a ellos Para poder ellos matar Ya, 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 ya Vale, perfecto Nos ha costado el principio entender el juego Sí Venga, dale je Como dice una frase Con paciencia y se levita El elefante se la mete a la hormiga No, estos no No, estos no Los odio Ya me acuerdo Que muchas veces me mataban tú En cuevas Bien ¿A dónde vas? Yo tengo nivel 19 Así que No, yo también Coge un bloque de diamante Del cofre Y ponlo allá ¿Dónde? ¿De dónde? El cofre De la base De nosotros Y me trae uno Y me trae uno Aquí, por favor Hostia, tú Lo que me he dicho Me persiguen los Spinkman, tú Si no los pongo, eh ¿Por qué no? Dale, que me están acribillando ¿Qué hay que hacer? El bloque de diamante Ponlo dentro Me deja ¿Cómo que no? Ahora No No, no, no Ya, ya, ya Lo agarré yo Lo agarré yo Ya Es que no lo entendía Espérate Voy a hacerlo con el Spinkman Es que no lo he visto No Ah Yo te lo limpio Yo te lo voy a hacer Porque Bien Fuera Bien, pues nada Y cógete todos los diamantes Que ha dado Espérate Que ahora hay que tirar Muchos arc Muchos dedos aquí Espérate Que curiosamente Las estoy fallando No sé cómo Ok Y rebota Bien Ahí le dio Bien Perfecto Dale Bien Ya está Perfecto Buena combinación Mira Tú te he hinchado de flechas Aunque tampoco Yo también estoy hinchado de flechas ¿O qué? Sí Dale F5 Para que tú veas Madre mía Una fotito ahí Ole, ole Lo dejan como un colador A ver Lleno de hoyo Ah Es los diamantes Vete por los diamantes Que hay un montón ¿Cuántos te han dado? Guau Tenemos ciento y pico Vale, pues Yo creo que lo que necesitaba Es flechas Y compra el lápiz Loí para mejorar el arco Tenemos 108 diamantes Yo tengo 34 niveles Así que Guau Hay que comprar el lápiz A su li Encantado A full A full, sí A ver Compra aquí el lápiz Tampoco nos quedan muchos bichos No Al menos Hemos dejado Los más jodones De final Entonces Toma aquí el lápiz Y encantad A ver Nivel Nivel 30 No lo puedo utilizar Si esto es Guau Protección Welfare Ah, no Dale Ahí va, tú Mía Ahí está No, no me sale nada Recuerda poner La plazuli Ah, no Es que si ya te encanta Si ya te encanta No puedes tú Ah, vale Y rompelibida 3 Eso es bueno Sí, te dura mal Almadura No, pero eso es en el arco Me sale Ah, bueno Pues sí también A ver Ah, los puestos en la armadura Exactamente O sea, bien Protección 3 O sea, yo voy a encontrar los blazers No, también Ven acá Y mi vaina O sea, yo Tengo un casco ahí Con protección Tómate mi casco Con protección Al fuego Sí Pásame Que la plazuli También Es este No Sí Que lo está tirando De todo Protección 1 Bueno, ahora voy a darlo Y aquí Poder Poderlo Está bien Eso de protección Contra proyectiles ¿Qué es eso? Que aguantas flechazos O cualquier otro tipo De proyectil Lo aguantas más Pero también Déjame reparar un poco Vale, voy a Uy ¿Qué fue? Voy a esperarme al No tengo el lápiz Luis Pero yo tengo Toma Hay muchos diamantes No te preocupes No, creo que son los El nivel Que creo que no tengo Ah, bueno Pues vamos ahí A matar más Necesito 30 niveles Aunque ya solamente Nos quedan 3 enemigos ¿Me puedes comprar Me puedes comprar Flecha? Sí Ok Lo vemos abajo Es el diamante Voy a dejar aquí el lápiz Luis El diamante está aquí abajo Ya voy para allá Voy a necesitar Niveles para el otro Pero mira Al final Lo hemos logrado Toma, toma, toma Vale, perfecto De mí haciendo Los bloques de diamantes Para dejarlo listo Hola, campéis Ellos dan duro, eh Sí Creo que no hacen falta 4 Tampoco, eh Aguanta, eh Ya lo hago yo Bien Esto ya nada Ya lo he conseguido Ok, ya, ya, ya Vete a por el bloque ¿Dónde salieron ellos? Ya está, tú ¿Cuántos niveles subes con estos, tú? Espérate, espérate Uy Uy, que te viene Eh, no puedo Dale, dale tú Pero no he cogido el bloque Es que no dan un break No, 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 no Me dan fino Me van a matar, eh Hay que hacer una carrera Yo creo que no responen mucho Ok, no, no, no lo matemos No lo matemos No lo matemos ¿Por qué? No lo matemos No lo matemos Vamos a dar vuelta Vamos a dar vuelta ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? O sea, si Supongo que tienen un límite De respawneo Ya está, ya está Ya está vacío Ok, ahora voy yo para allá Corre que te presi Nivel 29 me he quedado Un nivel más y puedo encantar A nivel 30 34 Ah, nos dan a la par Sí, sí, sí A ver Vale, vale, vale Eh, bueno Podemos hacer dos, la verdad Espérate No Me voy aquí Blazed Podemos hacer lo blazed Luis Bueno, yo Yo puedo ir haciéndome lo blazed Ya que tengo resistencia al fuego Vale Mucha resistencia al fuego Eh, no, esto no era Era esto Antes de que tenga Retroceso y rompibilidad No, yo quiero algo de fuego Algo así Porque me paga Ellos son de fuego No, pero el arco El arco Que salga como Inifu o algo así A ver Las botas Bien Vale, me voy para abajo Vamos a dejar esto ahí Es que van volando Es que van volando ¿Por qué me rebotan las Las Eh Tú tienes un bloque ahí Sí Sí, tengo un bloque Palo, 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 palo Me he matado No, no, no Ah, vale Qué susto Pensé que moría por la Bueno, por nada Uno menos Qué quedan dos Uy, detení en su complejidad Mi hermano Open Cape Spiders O Open Guardians Ay, no Espérate A ver si me salen Necesito flechas Ya yo lo hago con la cantidad Pero, ¿cómo cambia el encantar? ¿Puede cambiarlo hace cada rato? No Ah, pues no Tienes que encantar otras cosas antes Para que cambien dado caso Ah, vale Pues nada Lo dejo como estaba Ah Ahí abrí Igual de Un sin querer Pensé que eran Las arañas Que me van a dar Que me van a dar Durísimo Yo no entiendo Las flechas Es como Correbotan Esto sí que Dan durísimo Y tienen Espina Por lo que veo Que me van a dar No te he puesto El fuego En la espada Sí Pero yo no le estoy dando Con la espada ¿No? Que son Demasi Que son demasiado Bueno Cuatro cosas Voy a guardar Un poco Sí Sí Cúbrete Cúbrete Muérete Ya está Ok Yo lo pongo Yo lo pongo Bien Vale Queda uno Este ya es más fácil Esto lo podemos hacer De golpe Pero por qué rebota Ahí eso Ya está Sí Queda la La de las arañas De cuevo y ya Te recomiendo Ve trayendo el bloque No pero todavía Que todavía Que todavía Todavía Sí sí Perdón Perdón Coño Tú me matan Tú Estoy a nada de vida Ay que buen aiming Dale ahora Ve ponlo ahora Pero tengo que recuperar vida Fíjate Dámela a mí Dámela a mí Tírala Tírala A la Q A la Q A la Q Tírala No Quiero morir Feliz Que lo van a matar Que lo van a matar Y no me va a poner Me está dando Unos tics Coge los diamantes Para celebrar Hombre Una muy buena cantidad De diamantes Muchas gracias A todos Por el público Y por muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Y espero que Lo hayas pasado Muy bien Con nosotros Aquí Matando zombies Aquí hay 640 youtubers Era la imagen De esa Te toca elegir Ahora hay que bajar El amarillo Era Sí Aquí 3 2 1 ¿Qué tal? Espero que os haya gustado El vídeo Acordaos de darle un like Suscribiros Que eso me ayuda muchísimo Y que sobre todo Tenéis aquí un discord Muy bonito En el que podéis Estar charlando Jugar O estar con nosotros En directos O en grabaciones Haciendo todos los juegos Que queráis Y que queráis proponernos Acordaos de escribir En los comentarios Y sobre todo También tenéis Mi Twitch Que si queréis seguirme Bueno Espero que os haya gustado Arena Ha sido muy divertido Es uno de los retos Que más me ha gustado En el mundo Diversity 2 Que elegí yo Arena De matar bichos Y bueno Espero que os haya gustado Acordaos de darle un like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós